Ah, que buen clima. Me ha detectado un escáner. ¿Y la cámara cuál es? ¿Aquí es la cámara? La otra. La Clash está picando aquí en punto 2 ya. Ah, marica, trajeron Clash. Tengo tres veces para... Para... ¿Qué? Desactivársela. Listo. Te dirá. Usted dirá, usted dirá. Ahorita también me están viendo por mi escáner, de donde hijueputas. Tienen buggeado algo. ¿Es un piro? Hágale, hágale Tellez. Conga sus cositas. Ay, WTF. Desde el fondo de un perro. ¿Qué pasó, güey? Te pongo un perro, te pongo un perro. Rica, humos, humos. Ay, no me jodas. Vete tú, subete. No, si está en el otro lado. No, pero queman tan chochón. Es la vida, güey. Muy buena, muy buena. Está plantado, está plantado. No, 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 no. No, no estoy lento. Ahí va un pulso electromagnético. En ventanas hay... Muy buena, se comió. Bien, bien. Queda Clash, queda Clash. Muy buena. Muy buena, oye. Se murió con los pinchos. Qué puta tan tryhard, güey. Pues era la Clash. Seguramente no le quito quitar el escudo jamás. Te digo lo que siento. Me interrumpes y me pones a mamar. No me dejas respirar. Qué porquería, venga. No, ya lo voy a seguir. Pusieron una mirada aquí. Cambio de cargador. Disparando lanza. Le destruí una mirada, creo. Sí. Es que es un drone, güey. Lo que nos estaba mirando ahorita, demonio. Con razón. Ya lo destruí. Ay, qué pena, qué pena. Calma, calma. Ojo con el... Con el yokai. Nooo. Ay, ese humo se me salió mal, güey. Ay, ese humo se me salió mal, güey. Ay. Un cuadrito. Dale, vino. Buena. Buena. Dale, dale, pipi. Buenísima. Ay, detrás, detrás. Uy, cómo no le di. Muy buena, cerdito. ¿Tienen más humos? No, pi. Solo queda el... Ataco sus defensas. Lo destruyó. Sí, lo vi ahí. ¡Hue puta! Pero... Lo tiene, lo tiene en el piso listo para mandarlo a volar. Yo creo que puede plantar, pero... Está encima del armario. Tuso. Ay, ya lo quitó. No, ahí lo escucho, ahí lo escucho, a la izquierda. Y si me va el armario. Yo creo que puedes plantar tuso. Y... Y gringo te cubre el techo. No, no, mira hacia la izquierda, gringui. Mira hacia la izquierda. Ahí está, ahí está. Arriba, arriba. ¿Dónde está, gringui? No lo veo. Ahí, míralo, míralo. Ya, destruido, destruido. De abajo, de abajo. Ay, puta madre. Solo queda un aliado. El piro ese tiene que estar detrás de ese mierdo. Y el otro está abajo. ¿Qué va?, ¿el otro estaba al lado mío? ¿Y dónde estaba usted? ¡Ay, macho! Cuero eliminatorio. De acuerdo. Malparido. Esta noche bellaqueo Bellaqueo Ha encontrado una bomba Por detrás Que rico Piro en baño Muy tocado Muy tocado al de baño Si pudieras asustar al de baño con las metas esas Yo estoy trayendo Ah ya no puedo Mierda Al de baño listo Lo voy a tratar de asustar al de baño Ahí dice baño Ahí dice baño El de baño está en la esquina de allí En la esquina de ese Mierda no Baño 10 de 10 ¡Hue puta! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¿Cómo es posible? No, manita Ya has cambiado el cuarto y todo No, me lo creo Queda uno de los enemigos Está en el baño Es el mismo que está en el baño Listo, listo, listo ¿Sigue ahí en baño? Sí, sigue ahí en baño ¡Puta madre! ¡Aguante, aguante! Droneo ¡Ah, mierda! No, no está en baño ¿No? Entonces planto en baño No se diga más ¡Ay! La izquierda, izquierda, izquierda Planto, Tuzo Si me cures ¡Uy! ¡Buenas, Tuzo! Muy buena esa droneada, oye ¡Buenísima! ¡Estoy atribuyendo el arma! ¡No, no! ¡Es el caído! ¡No, es el... ¡No hay como cuatro! ¡Buenas, Madre! ¡Queda, queda, queda! ¡Te abandono! ¡Ecel, te abandono! ¡Hay varios, hay varios! ¡Buenas! ¡Ay, mierda! ¡Nooo! ¡Dios, ayúdame! ¡Estoy en el piso! ¡Nooo! Te apoyo, te apoyo, Sergio, estoy curiendo, estoy curiendo. ¡Nooo! ¡Ay, me mato desde ese STB ventana! ¿Listos? Creo que murió alguien importante, ¿por qué no...? ¡Ay, mierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vuelvan a punto! Solo estoy yo en punto. ¡CSTB! ¡CSTB! ¡Vuelvan a punto! ¡Vuelvan a punto! ¡Locinas en su posición! ¡Vamos! ¡No cambio entre los pasillos! ¡Lol! ¡Excelente! ¡No lo tenéis! ¡Por qué todos en el mismo punto! ¡Jajaja! ¡Sí, literal! ¡Vuelvan a punto! ¡Pero no al mismo punto! ¡Jajaja! 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 ¡Por la puerta, por la puerta! ¡Por la puerta tuya, demon! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Parecibe! ¡Uno está droneando no sé quién! El enemigo ha localizado una bomba. ¡Espara! ¡Espara! ¡Muy buena! ¡Ah, ya había bajado uno! ¡Uy, muy buena ese! ¡Muy buena los dos, oiga! ¡Esta es! ¡Esta es! Puse las trampas. Se nota el lag que me dio ahí. ¡What the fuck! ¿Dónde están matando? ¿Por dónde? Por aquí, por ahí. Hay alguien de acá. Te avisa si hay alguien de acá. Para ayudarlo. Buenísima. Muerta al stage. El boss. Rebueno. Conmigo hay uno por ventanas. Sí, sí, sí. Ahí lo tengo, lo tengo. ¿Está conmigo? No quiero disparar, sino... No, no, no. Paso hacia la derecha. ¿Qué? 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 ¿Dónde se hacía? ¿Arriba? ¿Dinunciado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está. ¿Muerta de arco de cae? No. Ahí está arriba con Demon. A la izquierda demon. Parecía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me está la asociaste. No sé. No sé si hay alguien... No sé. No sé. No sé. ¡Muy buena hacerla! ¡Uy! ¡Conmigo, conmigo! ¡Buenísima demonio! ¡Vamos! ¡Qué partidota, oigan! ¡Venganlo, papá! ¡Uy! ¡Para quién es el enemigo! ¡Uy! ¡Para quién es el enemigo! ¡Uy! ¡Para quién es el enemigo! ¡Uy! 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 ¡No entendemos cómo ganamos! ¡Ey! ¡Tocamos activarlos! Tal vez. ¡Oh, pacho! ¡Oye! ¡Uy! ¡Uy! ¡Reconocen una hora en una hora!